y amigos tal amigos bienvenido en vídeo más al canal jf pesca y caza lo encontramos abriendo la temporada de pesca así que vamos a andar por estos sectores cordillera no vamos a buscar si hay alguna trucha vamos a estar sacando algunas bonitas espero que tengamos suerte los dejo cordialmente invitado que se queden a ver este vídeo que apoyen al canal se suscriban y los vamos con la pesca vamos a estar usando diferentes señuelos pero como está el agua como veo yo el agua ahora está para cucharilla pero ahí vamos a estar intercambiando señuelos pero vamos a empezar con una cucharilla falcon una de mis preferidas así que atento al vídeo y los vemos en un ratito más ya amigos aquí llegamos a un pozo espectacular qué amigos miren miren qué trullón miren qué trullón amigos miren espectacular la trullita espectacular patos 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 hoy están bonitos bueno amigos hasta ahora hemos tenido una captura bastante buena pero miren este paisaje espectacular patos patos con un poco más con un poco más todos los pies Gracias por ver el video 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 Vamos a probar este salmo Vamos a probar este salmo Tampoco nada Vamos a probar Amigo Amigo Se lo ganó la correnta Me pilló la correnta y no No se pudo Pero estaba ya en esa parte Donde descansa Como les dije anteriormente Hay que buscar los descansos de agua Ahí están las truchas Bueno Así es la pesta Mira Mira Que lindo Que lindo Que lindo Uy amiguitas Vale Vale Que lindo Que lindo Que lindo y son amigos bueno amigo eso fue todo ya se está haciendo tarde en unos 15 20 minutos para oscurecer sin que dejamos la pesca hasta acá espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden apoyar al canal darle un like suscribirse y nos vemos en un nuevo vídeo en el canal JF Pesca y Casa hasta pronto me despido acá con esta bella postal el medales esto parece menta pero no sé si no sino no no me importa y y y y y y